Quiero cantar a ese niño y no sé cómo empezar para que el niño se duerma y no vuelva a despertar y en la noche oscura pa' que nos pueda salvar. Ay, corre, corre a adorar al niño que el día ya viene despertando al lirio me diciendo a todos que han nacido ya y es rey de los cielos que nos va a salvar. Y es rey de los cielos que nos va a salvar. Todos le llevan ofrenda y yo no sé qué llevar. Pa' que se sienta contento y tenga con qué jugar y en los días claros que ella muy pronto vendrá. Ay, corre corriendo a adorar al niño que el día ya viene despertando al lirio me diciendo a todos que han nacido ya y es rey de los cielos que nos va a salvar. Y es rey de los cielos que nos va a salvar. No sé adorar a ese niño y el rey mago me va a enseñar. No sé adorar a ese niño que el día ya viene despertando al lirio me diciendo a todos que han nacido ya y es rey de los cielos que nos va a salvar. Ay, corre corriendo a adorar al niño que el día ya viene despertando al lirio me diciendo a todos que han nacido ya y es rey de los cielos que nos va a salvar. Y es rey de los cielos que nos va a salvar. Ay, corre corriendo a adorar al niño que el día ya viene despertando al lirio me diciendo a todos que han nacido ya y es rey de los cielos que nos va a salvar. Y es rey de los cielos que nos va a salvar. Y es rey de los cielos que nos va a salvar. Y es rey de los cielos que nos va a salvar. Y es rey de los cielos que nos va a salvar. Y es rey de los cielos que nos va a salvar. Y es rey de los cielos que nos va a salvar. Y es rey de los cielos que nos va a salvar. Y es rey de los cielos que nos va a salvar.